Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me siento orgulloso del trabajo que yo he hecho. Me siento orgulloso de muchos recuerdos. Me siento orgulloso de algunos miembros de mi familia. A pesar de que mi país me genera muchas vergüenzas, también me siento orgulloso de pertenecer a México. Me encanta mucha de su cultura, tanto la indígena como la europea. Me siento orgulloso de ser NTP, porque muchas de las personas más elocuentes, graciosas, innovadoras e inteligentes de la historia lo han sido. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco. ¡Suscríbete al canal!